Bueno, estoy conociendo Madero Club y estoy fascinada con la nueva experiencia que se vive acá en este lugar enfrente al puerto de Punta del Este, ubicado en un lugar paradisíaco que retoma una energía que hacía muchísimos años no tenía. Me encanta la propuesta que está haciendo Fernando Cristino también, con sus invitaciones y su gente. Creo que va a ser un nuevo punto, un nuevo spot de la temporada que nos va a sorprender a todos. A mí ya me está sorprendiendo, así que los estaré viendo por acá el resto de la temporada 23-24 en Madero Club.